Augusto Tellias, estamos en vivo, a la espera de que comience la autopsia que dirá la verdad de lo que estamos esperando. Sí, así es, nueve y media de la mañana, uno de los doctores del cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia va a marcar el punto de partida para que otros cinco especialistas de las cinco querellas, una de ellas lógicamente de la familia Maldonado, también empiecen a dar sus puntos de vista y comenzarán lo que será la operación de autopsia, una operación que tardará no menos de cinco horas y que no será una autopsia común y corriente porque aquí también van a aplicarse protocolos internacionales como el protocolo de Minnesota de la ONU para ejecuciones sumarias e ilegales que se utiliza en distintas partes del mundo ante situaciones como esta, donde se investiga además un caso de desaparición forzada de una persona, teniendo en cuenta además la cantidad de días que se supone este cuerpo pudo haber estado en el río o en otro lado, o en otro lado, y luego haber sido plantado en ese lugar, como dicen desde la comunidad mapuche y como deslizaron también a modo de sospecha los familiares de Santiago Maldonado. Hoy podremos saber si este cuerpo es el cuerpo de Santiago Maldonado. A ver, las prendas que tenía puesto el cuerpo coinciden con las prendas de Santiago Maldonado. Tenía en un bolsillo el documento nacional de identidad con el nombre Santiago Andrés Maldonado, el corte de pelo, los dreadlocks, las rastas, muchas cosas coinciden, pero además hoy a este cuerpo se le va a quitar la ropa y se van a poder ver también otras señas particulares que refirieron los familiares de Santiago Maldonado, como por ejemplo los tatuajes, porque él era tatuador. A ver, lo más importante primero va a ser determinar si este cuerpo es el de Santiago Maldonado y después de qué murió. Hoy mismo también se va a extraer una muestra de tejido para acotejar con el ADN de los familiares de Santiago. En minutos vamos a ampliar sobre este tema realmente muy complejo y que nos va a tener aquí durante todo el día seguramente trabajando. Bien, a gusto, nos quedamos allí. Gracias.